Seguimos hablando ahora de clubes del fútbol costarricense a la Juelense. Descartó la concentración completa para el partido de este jueves contra el Motagua de Honduras. Aseguran en el cuadro rojinegro que trabajan la parte emocional del equipo en una semana que va a finalizar con el Clásico Nacional ante el Deportivo Zapriza. El técnico Andrés Carabinque está preparando algunas variantes, al menos cinco, con respecto al último juego que enfrentaron el fin de semana contra el Club Sport Herediano. A las principales figuras las piensa cuidar de cara a enfrentar al Deportivo Zapriza. Si hoy juega contra el Motagua, el cuadro rojinegro tendrá que ganar por cualquier marcador y será líder del grupo D de la Copa Centroamericana. Seguramente va a ser un partido sumamente difícil, complicado. Ellos también han ganado los tres partidos, tiene mejor diferencia gol que nosotros. Entonces también ellos juegan con el marcador de que un empate también los deja en primero en su grupo. Pero también tienen buenos jugadores, tienen jugadores que tienen la Selección Nacional de Honduras también. Así que seguramente va a ser un partido disputado, un partido difícil.